Gente de lugares distantes, vengan a ver el mejor cristal Yakotsu de la isla Yashiori. Echa un vistazo, este tipo de cristal solía ir directamente al Shogunato. Ahora se vende aventureros como tú, a un precio de oferta. Te ayudará a fabricar espadas lo suficientemente afiladas como para cortar el acero. Mmm... ¿Por qué noto que me va a estafar? ¿Cuánto vale? Bueno, a ver, 5 cristales por 300.000 moras, 15 cristales por 900.000 moras, un lote de 30 cristales por 1.800.000... Claro, claro, 1.800.000, claro, 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 claro que sí. ¿Cuánto me das por esta pequeña alfa? ¿Qué pequeña alfa? ¿Por Paymon? ¿Pero qué dices? Entiendo, para ustedes extranjeros, está lejos de casa. Debe ser difícil desprenderse de sus moras. Al fin y al cabo, la mina cerró a causa de la guerra. Y con lo que dicen los adultos de que los Tatarigami están causando alboroto en la isla, ni siquiera yo tengo más suministros, así que el precio está... será inevitablemente más alto. Hombre, es comprensible, pero igual se ha pasado un poquito, ¿no? Además, también es una prima de riesgo. ¿Prima de riesgo? ¿A qué te refieres? ¿Qué significa una prima de riesgo? Bueno, soy un niño que gana dinero como un adulto. Corro el riesgo de que me descubra la comisión Tenryo. Esa es mi prima de riesgo. ¿Este niño de dónde sale? Eh... Ya veo, ya veo. No importa, si no quieres comprarlo ahora. Estaré cerca por si cambias de parecer. ¿Qué forma de hablar tan extraña? ¿Dónde están tus padres? Gracias por preguntar, les está yendo muy bien. Mis padres son mineros y ellos mismos extrajeron estos cristales. En el pasado, el capataz recolectaba los minerales de todos y se los entregaba a los adultos de la ciudad para luego ser transportados a Tatarasuna. Pero ahora que estamos en guerra, los adultos de la ciudad ya no vendrán. Así que tenemos que vender nuestro propio mineral y obtener nuestras propias moras. Verás, en circunstancias normales, un mineral de tan buena calidad iría directamente al shogonato. Ni siquiera aventureros como tú pueden comprar estas gemas inmaculadas y a un precio justo. Y ahora puedo ganar dinero como lo hacen los adultos. Entonces la guerra no es del todo mala, ¿verdad? Eh, 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 eh... Vamos a ver. Vaya, ¿este niño es realmente tan optimista? ¿Oye algún mensaje oculto aquí? No lo sé, a mí me está dejando... Cierto, ¿puedo pedirte que me ayudes con algo? Eh... Sí, hombre, sí. Adelante. Verás, las minas cerraron debido a los eventos recientes y esos cristales son demasiado duros y pesados. No puedo recogerlos yo mismo. ¿No dijiste que quieres ganar dinero como un adulto? Se parece más a usar a otras personas para ganar dinero como un adulto. Eh... ¿Quieres que lo extraigamos por ti? Así es. Doce piezas, por favor. ¿Quién te va a ayudar? Pequeña rata. Resbaladiza. Peimón. Peimón. No te enfades. No volverás con las manos vacías. También hay cosas para ti. Cuando vendamos los cristales dividiremos las ganancias en 50 y 50. Bueno, vale. Es justo. Mmm... Ahí ha estado rápida Peimón, eh. ¿Y cómo los venderás? Si no quieres esperar. ¿Qué tal esto? Te venderán los cristales que extrajiste a mitad de precio y dividiremos las ganancias en 50 y 50. ¿Qué voy a tener pérdidas? ¿Qué dices? Nunca has visto un trato tan increíble en tu vida. Tengo razón. Nunca vi un comerciante tan desvergonzado. En ese caso tendré que recurrir a eso. ¿De qué se trata? Un tesoro. Un cofre lleno de tesoros. Un cofre lleno de tesoros. Eh... Peimón, vigila tus pasos. Sí. Es verdad. Tienes razón, Charmer. Muéstranoslo primero. No puedo. ¿Entonces qué diablos estás tratando de vender? Cálmate. Lo que quiero decir es que hay tanto tesoro y es tan pesado que no puedo cargarlo todo yo sola. Yo sola. Pero puedo decirte dónde está escondido. Puedes confiar en mí. ¿Qué dices? ¿Te interesa? Este niño parece muy sospechoso sin importar cómo lo mires, pero si hay tesoros sería una lástima que lo dejaras. ¿Qué dices, Charmer? Eh... Bien. Relájate. No te mentiría. No sé por qué, pero no me lo creo. Sí, sí. Los traje, los traje. Gracias. Estos servirán. Ahora dinos dónde está el tesoro. De acuerdo. El tesoro está al lado de la mina. Lo encontrarás fácilmente. Gracias. Vámonos, Charmer. ¿Son ahí 50 ya? ¿Puedo ponerme ya? Sí. Vale. ¿Quieres? Hmm... ¿Dos repollos? ¿Un gran tesoro? ¿Muy pesado? Ya decía yo. Que no se está engañando. ¿Regresaste? Hombre, no ¿Mientes? No hay tesoro, ¿verdad? Seré honesto contigo Al ser de una familia minera, ya somos muy pobres Y ahora con esos eventos, la vida es aún más difícil Yo vengo de una familia pobre Nunca he visto gran cantidad de moras Esas cosas que te di son Mis valiosos tesoros A ver, a ver Entonces, prosigue ¿Cuánto valen 30 cristales? 1,8 millones de moras, pero vamos a ver ¿Nunca viste grandes cantidades de moras? Bueno, a decir verdad No están así Es que, eso es todo lo que tengo Peimón, dile tú Los niños deben actuar como niños No deben aprender todas esas malas conductas De los adultos Ya no soy un niño Bueno ¿Entonces aprendiste a zafar a la gente como un adulto? Pero yo Seguro que has visto a los adultos mentir y engañar para ganar dinero Y manipular a los demás para que hagan lo que quieran ¿Verdad? Pero esos horribles adultos solo saben satisfacerse lastimando a otras personas Tú tampoco quieres que te lastimen, ¿verdad? Aunque no sé lo que has vivido Es un comportamiento terrible Nadie quiere ser engañado o usado Especialmente por idiotas codiciosos Sí, especialmente Oye, ¿de qué estás hablando, Charmed? Mantente al margen De todos modos, si realmente necesitas ayuda, pensaremos cómo ayudarte Pero no debes engañar a la gente así ¿Entiendes? Pimon se convirtió en maestro He viajado contigo durante tanto tiempo y he aprendido un par de cosas Sí, lo entiendo ¿En serio? Está bien No te mentiré más Pero... Es que en el fondo me da cosita Pobrecita Si no hubiésemos visto ayer No, que... Pues que encima Con aquellas notas ¿Me ayudará realmente? Si realmente necesitas ayuda Solo si dejas de estafar a la gente De acuerdo Entonces no debería perder el tiempo Espero verte de nuevo Que tengas un buen viaje Me pregunto si realmente escuchó lo que dijimos Mmm No esperaba verte de nuevo ¿Estás aquí para comprar cristales de nuevo? Soy Charmed De acuerdo, Charmed Bueno, echa un vistazo a los cristales de hoy Se suponía que iban a Tatarasuna No te decepcionarán Mmm Y yo que sé qué le digo ¿Cómo va todo últimamente? No está mal Gracias por preocuparte ¿Estuviste vendiendo mineral solo todo este tiempo? Sí Crecí y comencé a ganar dinero Solo los niños tienen miedo a la soledad Pero no dijiste que tus padres también están aquí Sí Están en un lugar seguro En serio Peimo, no preguntes Entonces, Charmed Prometiste ayudarme antes ¿No es así? Así es Me pregunto Si puedes extraer algunos cristales para mí ¿Y luego los vendes a un precio alto? Sí Ahora nos estás tratando como trabajadores libres A decir verdad Yo De verdad necesito dinero desesperadamente ¿Para qué necesitas tantos moras? Bueno Hay varias razones Te lo diré Pero hazme ese favor ¿De acuerdo? De acuerdo Muchas gracias Te estaré esperando aquí Bueno Otros 12 pedazos de cristal Entonces, ¿cómo lo explicas? ¿Cómo explico qué? ¿Para qué necesitas el dinero? Quiero irme de esta isla La gente se fue O se enfermó Ya no hay mucha gente en la isla Yashiori No quiero pelear todos los días No quiero vivir rodeado de los tatarigami Quiero salir de aquí y dejar esta isla ¿Qué hay de tus padres? ¿Vas a dejarlos solos? Como dije Están en un lugar seguro ¿Por qué? ¿Por qué las misiones son así? Bueno, Charmed Será mejor que hablemos de este tema desagradable después ¿Qué te parece? Eh, tema desagradable Ya me lo está dejando Por si tenías dudas Clarito No te preocupes No, Ilié Bueno, Charmed Ven a mi casa alguna vez Está por aquí Entonces seguiremos hablando ¿Cómo puedes irte antes de que la gente responda? ¡Qué niño! Bueno, Paymon Déjalo Que me parece a mí que ya bastante tiene Muchacho Triste historia No esperaba que vinieras, Charmed ¿Esta es tu casa? ¿Te gusta? No está mal ¿No? Lo siento Las invité a casa Pero olvidé cocinar Bueno, solo me queda calabanda Si bien acostumbro a comer calabanda No puedo servir Esto a mis invitados Bueno, aguarda un momento Iré a buscar algunos ingredientes para cocinarte Paymon no va a esperar a eso Vamos a venir a ayudar Mmm, me siento mal ¿Por qué? No importa Acostumbro a ayudar Bueno Esta es la receta de mi familia de carne de ave importada Échale un vistazo Originalmente Xavier Un extranjero del shogunato Enseñaba este plato Según él Es adecuado para los mineros que necesitan reponer su energía Tenemos suficiente calabanda en casa Así que no tienes que darme Tenemos trigo Que se puede moler Y convertir en harina ¿Pero cómo vamos a hacer platos con aves? Necesitamos aves Vale, vale Y también necesitamos huevos de pájaro Como guarnición Aunque no se trata de ingredientes raros Con las condiciones actuales de la isla Yashiori Hoy me quedo sin voz Charmed, si no te molesta Ayúdame a reunir estos ingredientes Lamento tener que molestar a mis invitados de esta manera Está bien Eh, no sé si tengo Ya lo digo Harina Carne de ave Huevo de pájaro Suficiente Suficiente No tengo en exceso Pero tengo suficiente Volviste Está bien No nos demoremos más Cocinemos juntos la carne de ave importada Carne de ave importada Venga, sí Todos muy contentos con la carne de ave De acuerdo Ahora déjame que les presente la receta Aunque me des las instrucciones me sirve Cuéntamelo todo al detalle Este plato es muy fácil de hacer Cortamos la calabanda y la ponemos a hervir en agua Abrimos los huevos de pájaro Si te tienes confianza con el cuchillo Puedes cortar la calabanda en la forma que desees Claro Luego coloca el pollo en la tabla de cortar Y córtalo por la mitad En trozos ligeramente gruesos Eh, vamos a ver Luego déjalo marinar por un tiempo Pero A continuación Coloca las rodajas de ave en harina Si hay demasiada harina Quítala Luego sumerge el ave de forma uniforme Con el huevo ¿Para qué le digo yo que me lo detalle? Calienta el aceite No olvides usar un palillo para probarlo Estará listo cuando veas pequeñas burbujas Brotar del palillo Hombre, sabe cocinar el muchacho Luego Pon las rodajas de ave envueltas en harina En la sartén Y fríenas De 3 a 4 minutos Aumenta el fuego hasta que la piel se ponga dorada Y sácalas No calientes demasiado el aceite Ya que si lo haces Se cocinará demasiado Pero si no está lo suficientemente caliente el aceite Entrará en la piel y la suavizará Tendrá un sabor horrible Vale Chouji, ya Saca en ave frita Ponla en papel para absorber el aceite Y luego córtala en tiras Me estás estresando Por último Decora el plato con calamanda Agrega un poco de salsa casera y listo Es así de simple Vamos a ver si me tiro 3 días para hacer la receta Eso es un cocinero con mucho talento Sí, sí, sí Eres un cocinero con mucho talento No sabía que cocinabas tan bien Mi estómago hace ruido solo de escuchar la receta Bueno Esta es la receta que me enseñó mi madre Es su receta de Cabecera ¿Intentamos hacerlo? Mi madre solía enseñarme a cocinar Esta es la primera vez que le enseño a cocinar a otra persona Charmed Tienes madera para las aventuras La carne de ave importada es pan comido para ti No es así Eh... Vaya Me enfurece Nos está mirando por encima del hombro Ya verá No, no No hace falta, primo No hace falta Gracias. ¿Puedes empezar a cocinar ahora, Charme? No, sí, ya está cocinado, Chauly. ¡Delicioso! Charme, tienes el potencial de convertirte, llegar a la fama en la cocina. Vamos a ver. De convertirte, llegar a la fama en la cocina. Yo a veces... ¡Huele bien! ¿Por qué no abrimos un kiosco gourmeta aquí, Charme? No, gracias, Chauly. Gracias. Ya, bastante tengo yo con enfrentarme a la Shogun, etcétera, etcétera. ¿Lo digo en serio? No, y yo también. Yo también lo digo en serio, Peimo. Gracias. Hace mucho tiempo que no como este plato. Mi madre solía cocinarmelo. Era tan delicioso que nadie podía prepararlo como ella. Bueno, desearía no tener que comer calabanda todos los días. Ojalá pudiera comer platos de ave todos los días. Yo también. Si comieras esto todos los días... No me cansaría si mamá lo cocinara. Trabajo duro para ahorrar dinero, poder dejar la isla a Yashiori, probar comida más deliciosa y preparar platos deliciosos para más personas. Se dice que solo queda una ruta de ida y vuelta a Asnesnaya en Ritou. Asnesnaya se quiere ir, me estás diciendo. Tal vez todavía tenga una oportunidad. Los adultos dicen que mientras tenga suficiente mora, incluso el Lord comisionado nos dejaría navegar. ¿Por qué cambiaste de tema? No vamos a tener misiones bonitas, ¿verdad? En Inazuma no hay misiones bonitas. Se fue. Lo siento. Está bien. Debes tener curiosidad. Diez días después de que comenzara a llover en la isla, mi mamá se fue. No me dijo ni una carta ni nota alguna. Por alguna razón sabía que se iba a ir, especialmente el día en que los adultos estaban colocando la lápida para papá. Ese día mi madre estaba muy enfadada. Nunca la había visto tan enfadada. Mi madre cree que mi padre sigue vivo. Yo también lo creo. ¿El shogunato no está interviniendo aquí? De vez en cuando venían adultos de la ciudad a comprar mineral. Le gusta criticarnos. Pero nosotros nos ocupamos de nuestros propios asuntos. Tienen sus propias reglas en la ciudad. Y su excelencia también estableció reglas para nosotros. Si no fuera por la guerra, participaría en el sentado, en la sentada dentro de dos años. Aunque no sé mucho al respecto. Dicen que es una obligación. Pero no me gusta estar con un grupo de adultos. Es muy aburrido. Pero ahora todos se han ido. ¿Por eso quieres irte? Mi mamá debería estar buscando a mi papá. Yo también la voy a buscar. ¿Pero por dónde vas a empezar? Empezaré por la isla Yashiori. Quizá le pregunte al médico llamado Yasumoto. Aunque creo que me odia. Se esconde de mí cada vez que me ve a la distancia. Después de eso, puede que vaya a buscar a uno de los compañeros de trabajo de mi padre. He oído que el señor Kaji sigue en la isla. Puede que sepa algo sobre mamá. Pero hay un montón de piratas. Bueno, supongo que también puedo pedir ayuda a los piratas. No se llevan bien con los adultos del Shogonato, pero son amables con nosotros. Puede que acepten llevarme al mar con ellos. Y luego... Bueno... No ese hombre. No ese hombre. Me da miedo. ¿Quién? ¡Washisu! El jefe de la aldea Hii. Solía ser una persona muy agradable, pero ahora es muy extraño. Da miedo. Siempre mira a mi casa desde la distancia y habla solo. Siempre pensé que me haría algo malo. O a mi madre. Vamos a ver... Vamos a ver... Espero que mi mamá no se haya encontrado con él. Hablando de Washisu. ¿Puedo pedirte un favor más, Charmed? Sí, dime. Washisu construyó algunos santuarios en la isla hace tiempo. En un principio, su objetivo era apaciguar el alma de la serpiente con ofrendas. Después de todo, siempre tenemos que tocar el mineral de Akotsu. La gente se enferma después de mucho tiempo. Pero desde que cerró la mina, Washisu se ha vuelto más extraño y aterrador. La forma en la que adora al santuario se ha vuelto cada vez más loca. Y los adultos que hicieron comentarios sobre Washisu desaparecieron uno a uno. Ya que estamos hablando de eso, mi madre solía ir al santuario cercano a orar por mi padre y por mí. Y ofrecía allí los pétalos de flor de cerezo. Quiero ir allí a ver si ha dejado algún mensaje, pero me temo que me tropezaría con Washisu. No puedo acercarme demasiado. Entonces, iré a comprobarlo por ti. Muchas gracias, Charmed. ¿Será este el altar al que se refería Chouji? Parece un altar ordinario. No hay muestra alguna de rastros elementales extraños. El santuario es sencillo pero elegante de madera. Su madera brilla ligeramente, recibiendo a los invitados y sus ofrendas con un silencio solemne. Alrededor del santuario yacen muchos pétalos de cerezo sagrado. No parece que haya ocurrido de manera natural, sino como si alguien los hubiera esparcido intencionadamente. Bueno, aquí tampoco hay rastro. La ofrenda de la madre de Chouji. Chouji mencionó que su mamá realizaba este tipo de ofrendas en el santuario. Aquí también hay muchos pétalos. Esto puede ser una coincidencia. Volvamos a contarle. Me muero. Que al final Chouji me va a dejar sin más. Volviste, Charnet. Investigamos el santuario. Por desgracia, tu madre no dejó ningún mensaje allí. Pero alguien dejó muchos pétalos de flor de cerezo allí. Son las flores que ofrendó mi mamá. Lo siento, Chouji. No pudimos encontrar más información. Está bien. Entiendo. Gracias por trabajar tan arduamente durante estos últimos días, Charme. Tengo que decidir qué hacer a continuación. Puedo ayudarte. Gracias. Pero no quiero molestarte más. No es molestia. No quiero que me cuide. A ver. El niño es muy mayor para su edad. No es así. Solo que perdí a la única persona en la que confiaba. Y no quiero depender de otros. Eso es todo. Charme, si también estás buscando a tus familiares, deberías entenderme. ¿No? Y este, como sabe que estoy buscando a mis familiares. ¿Os adivinan también? La soledad es inevitable. Debemos valorar a los socios en los que podemos confiar. La verdad es que tiene bastante sentido. Lo tendré en cuenta. Bueno, no te quito más tiempo. Que tengas un buen viaje. Pronto comenzaré mi propio viaje. Y cuídate mucho. ¿Se ha ido volando? Bueno. Por aquí tenemos a nuestro querido amigo Chouji. Hola Charme, ¿cómo estás? Bien. ¿Y tú? Paymon me robó la frase. Eres demasiado lento. Paymon, ¿quieres una comida extra? ¿No? Por supuesto. Siempre quiero una comida extra. Quiero decir, tú eres la comida extra. Oye, estaba en medio de un discurso. Está bien, está bien, chicos. Dejen de pelear. Estoy bien, pero me gustaría pedirte otro favor. Dime, ¿cómo te puedo ayudar? Bueno, no es nada especial. Solo necesito que me ayudes a conseguir más cristales, Charme. Créeme, te recompensaré por tu ayuda. Si confías en mí, confío en ti. Pero, ¿qué? Prometiste darme una explicación. Bien, pero seguimos sin saber para qué necesitas tanta médula cristalizada. Bueno, necesito dinero para viajar y encontrar a mi madre. Puedo cambiar el mineral por dinero, pero el shogunato ha monopolizado el mercado en el cristal. Sabes que el cristal no es fácil de vender, ¿no? Lo sé. Encontraré mi propio camino. Lo que haces es muy peligroso. Me preocupa tu bienestar. Chouji, somos amigas, ¿no? Quizá esta vez podamos ayudarte de nuevo. Además, prometiste recompensarnos. Entonces tenemos derecho a saber sobre las cosas que podrían ponerte en peligro y afectar nuestra recompensa, ¿no? ¿Qué filosofía tan ignorante? Paimon tiene razón. No colecciono cristales solo por el dinero. He estado pensando, ¿y si mamá y papá contraen la enfermedad causada por los tatarigami como todos los demás? Tal vez estos cristales puedan utilizarse para fabricar medicinas. Después de todo, crecieron de los huesos de la serpiente gigante. Y el señor Yasumoto también mencionó que estos cristales pueden ser útiles. Pero no puedes estar seguro de que eso sea correcto, ¿verdad? Tal vez no, pero no tenemos nada más para seguir. Cuando encuentre a mamá, o quizá incluso a papá, los llevaré a Sumeru. Dicen que allí tienen la cura para esta extraña enfermedad. Antes de eso, no puedo renunciar a la esperanza de encontrar un tratamiento. Bueno, ya he dicho bastante. ¿Aún quieres ayudarme? Mmm, me extraña que lo preguntes. Espero que puedas hacer un buen uso de los cristales. Gracias, no lo olvidaré. Toma la médula cristalizada. Con esto debe ser suficiente. Ahora partiré a mi propia aventura. Paymon sigue preocupada por este chico. Cuídate. Buena idea. Oye, Chouji. Será mejor que tengas cuidado con lo que dices. Deberías sentirte afortunado de que nos conociste a nosotras. Otro te hubiera dado una paliza. Además, en caso de que los malos quieran pescarte alguna información, asegúrate de no decirles la verdad. Inventa una historia. Y también... Paymon se está convirtiendo en una abuelita regañona. Cualquiera se preocuparía si un niño pequeño como él saliera solo a la aventura. Tengo fe en él. Claro que sí. Gracias. Gracias a las dos. Espero que nos volvamos a encontrar. Promete a Paymon que te mantendrás a salvo. Estaré bien. A continuación me dirigiré a Tatarasuna, donde mamá solía trabajar. Quizá alguien pueda decirme si ha estado allí. Y luego intentaré ir a la isla de Narukami y viajar a Snesnaya en barco mercante. Después de eso, veré cómo van las cosas. ¿Tienes idea de lo que dices? ¿Comprendes los riesgos que corres? A ver, yo creo que sí. Si nadie se lanzara en la aventura porque no conociera todos los riesgos, bueno, no habría aventureros en el mundo, ¿verdad? Este chico es tan irritante. Solo ten mucho cuidado. No te preocupes por mí. Que tengáis un buen viaje. Por cierto, Charmed, espero que tú también puedas encontrar pronto a tu familia. Gracias, Chouji. 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 Sorbito de café. Hola, nos volvemos a encontrar. Espera un momento. Deja que Paimon adivine lo que vas a decir. Por favor, consigue más médula cristalizada. Las necesito urgentemente. Eso es lo que vas a decir, ¿verdad? Por supuesto que no. ¿Cómo han ido tus viajes? Bien, pero todavía no he encontrado ningún rastro de mi madre. No importa. Nosotros también te ayudaremos, ¿verdad, Charmed? Lo haremos lo mejor posible. Sabía que podía confiar en ti, Charmed. Ese cofre es para mí. Vale, me lo tomaré como un sí. Con nuestro amigo Chouji. Hola, Charmed. No esperaba volver a verte. Tanto tiempo. Como es el mundo fuera de la isla Yashiori, es mucho más rica que mi ciudad natal. Tienen un montón de buena comida y cosas divertidas que hacer. Pero no puedo decir que me guste realmente. ¿Por qué? A la gente de aquí parece como si les faltara algo. Cuando vivíamos en la isla Yashiori, su excelencia era una presencia distante pero tranquilizadora para nosotros. No nos importaba dónde estuviera. Creíamos que estaba allí, observándonos, protegiéndonos. Decidiendo cómo debíamos vivir nuestras vidas y en qué clase de personas debíamos convertirnos. Pero aquí, su excelencia está en todas partes y resulta algo opresivo. No sé muy bien cómo decirlo. Por cierto, ¿has encontrado algo relacionado con mi madre? Aún lo estamos intentando. Bien, avísame cuando tengas alguna novedad. Así lo haré, Chouji. Y ahora sí, misión completada. Cofre valioso por aquí. Y además, tenemos, Logro, el primer paso de un viaje. Encuentra a Chouji en Tatarasuna y la isla Narukami. Bueno, pues esta ya estaría. Ya no continúa mañana. La otra sí.